Aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me animo a confesarte lo que yo siento por ti Día a día me pregunto, que le digo al corazón Que se siente abandonado, derretido por tu amor Sin rumbo yo estoy perdido, no puedo disimular Yo lo siento amiga mía, yo lo siento te lo tengo que contar Desde que te vi, todo es tan distinto para mi Porque tu corazón vivirá siempre en mi Desde que te vi, supe que eras solo para mi Que mi vida eres tu y la quiero vivir junto a ti Desde que te vi